El año pasado una niña fue violada por dos desperdicios de esperma y huevos mientras cantaba nuestro tema poli. Me cuesta creer que haya esa clase de plankton. Perdón por ser políticamente correcto, pero eso es lo que siento. Esta vez es el turno de desentrañar la historia de una de las canciones más enigmáticas de Nirvana. La cual también retoma un acontecimiento de dolor y de tortura. Muchos sabemos sobre la historia de esta banda, que tiene como género el grunge estadounidense, integrada por Kurt Cobain, Chris Novoselic y Dave Rowe, que además de ser una de las agrupaciones más vendidas e influyentes de la historia de la música, simplemente es el símbolo de toda una generación. Pero algunos saben y tal vez otros no las historias ocultas en las composiciones de muchas de las canciones de Nirvana. En esta ocasión toca el origen de Poli, compuesta por Kurt Cobain en 1987. Es uno de los 12 temas que componen el mítico y por muchos el mejor álbum de Nirvana, Nevermind. Y quizá para el oyente promedio este track no signifique otra cosa que un tema más, pero lo cierto es que dista mucho de ello. La historia de esta canción se ha contado numerosas veces, pero si bien surge una pregunta, ¿qué es lo que hace este tema tenebroso y triste a la vez? Si se presta atención, la letra de la canción no se requiere de mucho tiempo para sentir una gran crueldad y su tranquilo coro, durante la cual Kurt Cobain canta líneas como Tengo algo de cuerda y no te la cortes. Si lo analizamos, son líneas que no se pueden pasar por alto, pero vamos a ponernos en contexto. Nos remontamos al año 1960 en Washington, cuando un hombre llamado Gerald Arthur Friend, de 22 años, fue acusado de secuestro y violación a una niña de tan solo 12 años. En esos tiempos se cuenta que la víctima afortunadamente escapó y Gerald fue encontrado por su padre después de que se escondió por el terrible hecho. Finalmente fue su mismo padre, quien lo entregó a la policía. Y Gerald fue condenado a 75 años en prisión. Claramente aquí tenemos un caso de un desquiciado psicópata. Pero todo esto, ¿qué es lo que se relaciona con Irvana y Kurt Cobain? Bueno, como habíamos dicho, la canción Poli se originó en 1987. Fue cuando un día Kurt Cobain lee un artículo en el periódico, el cual queda sorprendido, ya que relataba el secuestro de una niña de tan solo 14 años, a manos de un violador y secuestrador de Washington llamado Gerald Arthur Friend. No suena a este nombre, ¿verdad? Exactamente. Sí. Por segunda vez, Gerald Friend secuestra y viola a otra joven. ¿Y recuerdan esos 75 años en prisión? Lamentablemente solo cumplió 20, el cual sale en libertad antes de tiempo. Pero el relato que apareció en aquel periódico que Kurt Cobain leyó trataba de una joven que había ido a un concierto de punk rock en el Tacoma Dome de Washington, que de regreso a su casa fue raptada, lo cual nunca llegó a su destino. Vamos a profundizar un poco más en el artículo. Este explica que la adolescente fue torturada y violada con varios objetos, entre ellos un soplete. Y se cuenta que Gerald Friend, para este entonces ya de 49 años, se ofreció a llevarla a su casa, lo cual la chica aceptó. Pero después de cambiar la ruta, Gerald detuvo su casa rodante, se abalanzó y abusó de la chica. Luego la torturó con un soplete, látigo, cera y una navaja de afeitar, mientras ella se encontraba medio atada, a una viga del techo del vehículo según esto. Por fortuna cuentan que la chica se desató y saltó por una de las ventanillas del remolque y logró escapar cuando su captor se detuvo en una estación de gasolina. Un par de días después, Gerald fue detenido por una falta de tránsito y enviado a prisión de nuevo, luego de que su nombre apareciera en los archivos de la policía. Con todo esto, los relatos y la historia obviamente impactaron en la mente de Kurt Cobain. Y fue aquí donde decidió componer Poli. Ahora, como vemos el tema, por sí solo es muy fuerte y polémico. En la escalofriante letra en la que canta Kurt Cobain y Nirvana, se habla de la soga y el soplete. Pero Cobain canta como si se hubiese metido en la mente del secuestrador, lo que desató una ola de críticas sobre su persona. En verdad, esto despertó una inquietud en la prensa, creando una imagen errónea de que Kurt Cobain estaba a favor de este acto. Pero aquí no terminó el problema. Según se cuenta, un poco después de haber sacado la canción, dos sujetos abusaron de una joven, lo que provocó indignación de Nirvana y del mismo Kurt Cobain, quien redactó una breve nota al final del disco Incesticide, disco de rarezas editado en 1992. La nota decía así, El año pasado, una niña fue violada por dos desperdicios de esperma y huevos mientras cantaba nuestro tema poli. Me cuesta creer que haya esa clase de plankton. Perdón por ser políticamente correcto, pero eso es lo que siento. Más allá de la polémica historia, el tema provoca una sensación de malestar, porque se sabe que esta historia se ha repetido en diferentes ocasiones en distintas partes del mundo. Kurt Cobain no estaba a favor, pero sí fue de los pocos que se atrevieron a tratar el tema a través de su música. Bueno, en cuanto a la canción, después de que se manejaron varios títulos como Hitch Hicker y Cracker, se quedó el nombre de Poli, la versión definitiva de la canción fue grabada en abril de 1990 al interior de los estudios Smart de Madison en Wisconsin. Iba a ser incluida en Bleach, el disco debut de Nirvana, pero ya que About a Girl tenía una similitud sonora en cuanto a la suavidad de su melodía, fue que se decidió que en 1991 saliera a la luz en el mítico Nevermind, como habíamos dicho. De esta forma apareció en el track número 6 de dicho LP. Aunque puede llegar a engañar a cierta forma por su suavidad, Poli no es tan agradable como suena. Y es que la inspiración que llegó a Kurt Cobain fue de una forma muy poco esperada, ya que impactó mucho en su vida propia. Ahora, analizaremos la letra, ya que tiene varios secretos detrás de ella. Para empezar, los estadounidenses generalmente suelen utilizar el nombre Poli para llamar a los loros, lo que aquí tendríamos como un Toby o hasta un Firulais para los perros. Lo cual hace alarde a un loro. Si bien Poli no se refiere exactamente al animal verde, Kurt Cobain se refería a ese ser indefenso que está encerrado en una jaula y repetir o más bien hacer lo que se le manda. Otro ejemplo es en la frase Poli wants a cracker. Poli quiere una galleta. Eso se asocia comúnmente a darle de comer a los loros. Con respecto a los ataques sexuales, se destaca la frase I want some help to please myself. Necesito ayuda para complacerme. Así, el agresor comunica a la víctima que aún en contra de su voluntad hará uso de su cuerpo. La cual es una frase muy fuerte, ya que en el onplugged que hizo Nirvana para MTV, la televisora pidió cambiar la palabra please por la palabra help, quedando I want some help to help myself. Necesito ayuda para ayudarme. Así se cambia totalmente la intención de la letra. Un dato adicional es que Kurt Cobain grabó Poli con una guitarra marca Estela de 30 dólares que consiguió en una casa de empeños. Su calidad sonora junto con el minimalismo de los arreglos proporciona una intimidad que es rara de encontrar en una banda de rock. ¿Qué tal amigos? ¿Qué les pareció? Como vimos, este tema es muy controversial, pero a la vez también es muy delicado. Si bien Kurt Cobain fue criticado por hacer esta canción y también ponerse en el papel del agresor, en mi opinión, tenemos que una vez más el rock es atrevido, no se anda con medias tintas, explora un poco más allá de el amor y desamor. Digamos que hay diversidad de temas. Me gustaría saber su opinión escribiéndola aquí en los comentarios. Recuerden que pueden compartir dando like y suscribirse. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima.